Un día especial como todos los días que inauguramos Juegos para los Chicos, ¿no? Se trata de seguir avanzando en esta idea del programa Aprender Jugando, incorporando juegos inclusivos en todos los jardines de infantes públicos de Tigre. En este caso es el Jardín 919 de Ricardo Rojas, un programa que, bueno, lo que pretende es garantizar el derecho al juego, el derecho lúdico que tienen los chicos a la hora de venir a aprender. Y, bueno, en este caso, en este jardín era muy esperado. Junto con esta obra hicimos la huerta, parquizamos, arreglamos, hicimos arreglos de infraestructura que necesitaba este jardín y seguimos avanzando así con todos los jardines de Tigre. Espectacular la colaboración del municipio de Tigre presente, no solamente en los juegos, sino que nos acondicionaron los otros juegos que teníamos. Nos hicieron una huerta fantástica. Y, bueno, esto era una promesa que había estado desde hace dos años y que el intendente hizo realidad. Así que, millón de gracias a todo el equipo de colaboradores de Tigre porque fueron presentes hasta el último día.